Buenos días, hoy en misión desde Finlandia, Quindío, por aquí cerca y a la distancia se puede ver tal vez Risaralda y tal vez Quindío, estamos en la tierra hermosa, mañanera, fresca en esta mañana. La palabra del Señor dice que el justo florecerá como la palmera, serán plantados en la casa del Señor, dice la palabra de Dios, serán plantados en la casa del Señor y de su vientre se adaltarán como río de agua viva, como fuentes de agua viva. Aquí tenemos la grandeza, magnificencia de la gracia, de la gloria de Dios, hasta sus flores tienen un peinado especial. Y aquí tenemos las hermosas y maravillosas flores creadas por el mismo Espíritu, el mismo poder del Señor. Así que hoy te invito a llenarse del gozo de la gracia de Dios y mira todo lo que Dios tiene en su alrededor. Ahí lo tenemos. Dios le bendiga, le habla su pastor y amigo Aldemar Vanegas, desde Finlandia, Indio, en Colombia, Suramérica, la esquina de América.